Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Escuchen, la lluvia ya empieza, ya va en aumento, y aún más, y más, es un aguacero. La lluvia ya está cayendo sobre nuestra acción. Pasa cantando. Se oye el canto de un nuevo amanecer, apacio que consume nuestro ser. Es tu corazón, Dios. La lluvia ya empieza, a caer, y la tierra comienza a florecer. De tu gloria queremos más y más, que tu espíritu llene este lugar. Se escucha la lluvia, temprana y tardía cayendo. El tiempo ya viene, vino y aceite fluyendo. Se escucha la lluvia, tu espíritu se está moviendo. El tiempo ya viene, tu gloria, hoy vemos fluyendo. Se escucha la lluvia, tu espíritu se está moviendo. Se escucha la lluvia, tu espíritu se está moviendo. Se escucha la lluvia, tu espíritu se está moviendo. De tu gloria queremos más y más, que tu espíritu se está moviendo. Se escucha la lluvia, tu espíritu se está moviendo. El tiempo ya viene, tu gloria, hoy vemos fluyendo. El tiempo ya viene, tu espíritu se está moviendo. El tiempo ya viene, va comenzando. El tiempo ya viene, va comenzando. Se escucha la lluvia, temprana y tardía cayendo. El tiempo ya viene, vino y aceite fluyendo. Se escucha la lluvia, tu espíritu se está moviendo. El tiempo ya viene, tu gloria, hoy vemos fluyendo. El tiempo ya viene, tu espíritu se está moviendo. El tiempo ya viene, tu espíritu se está moviendo. ¡Gracias!